Estaba casi culminando el año pasado, para fines de diciembre, Dios empezó a instigarme de un modo muy especial, a compartir una serie de mensajes que tenían que ver con este nuevo nivel que algunos que tenemos sed y hambre, necesitamos. Yo quiero algo más, tiene que haber algo más. Y yo decía que nadie que haya tenido una experiencia real con Dios, que se haya encontrado con Él, hablo de una experiencia real, un encuentro real con el Creador, se aparta del camino del Señor. Los que se apartan son porque a lo mejor fueron atraídos alguna vez con argumentos, con una doctrina. ¿Quién se aparta del camino del Señor si alguna vez vio cara a cara a Dios? ¿Cómo pensar, cómo imaginar que Moisés un día se iba a apartar del camino porque se olvidó que un día hablaba cara a cara con Dios como quien habla con su amigo? Uno no puede olvidarse de eso. Pero si uno realmente busca la presencia de Dios y tiene un encuentro con Dios, yo creo que nunca uno podría apartarse. Las inclemencias del tiempo pueden venir, uno puede doblarse como un junco y uno se vuelve a enderezar porque no somos cristianos de invernadero que cuando nos sacan del sitio del hábitat donde estamos protegidos ante el primer viento nos doblamos o nos quebramos. Claro que no, sino que estamos preparados para lo que pueda venir. Y la Biblia dice, Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué significa? Que si el pueblo, su pueblo, buscare su rostro, él volverá su rostro hacia nosotros. Él dice, Si mi pueblo se humillare, si se volvieran de sus manos cabinos y si postrados se humillaren, entonces yo volveré mi rostro hacia mi pueblo. Una cosa es el rostro y otra cosa es la mano. Esto, cuando yo leía esto las primeras veces hace muchos años decía, entonces uno realmente puede estar en el palacio sin ver al rey. Uno puede tener el síndrome de Absalom. Ser un cristiano nominal, ser un nieto de Dios. ¿Cuántos nietos de Dios hemos conocido? Que viven de la espiritualidad prestada del padre. ¿Cuántos nietos de Dios que viven de lo que el papá le dejó, o que el abuelo le dejó y dice, Yo soy tercera generación de predicadores. Pero eso no sirve. No tuvieron un encuentro ellos personal con Dios. La unción no se hereda por apellido. La unción no se hereda por la sangre. Yo quisiera que mis hijos sigan el mismo legado. Dios los use en lo que sea, sean profesionales, o pastores, o evangelistas. Quizá Dios los use. Pero eso dependerá de que ellos tengan su propio encuentro con Dios. Ellos no podrán decir, Mi papá era un gran predicador. No, claro que no, no lo podrán hacer. Y no hay alguien acá que diga, Bueno, yo soy cristiano porque yo nací en una iglesia. Si naces en un garage, no te hace un auto. Lo que digo es, que Dios no usa a sus nietos. Dios usa a sus hijos. Y cuando uno se expone a su gloria, a la misma esencia de Dios, entonces uno tiene la posibilidad de tener un encuentro personal. Yo no delego mis vacaciones. No le digo a otro que se tome las vacaciones por mí. No delego el romanticismo. Una vez expliqué, nadie dice, estoy enamorado, pero eso del romanticismo es tan pesado. Hay que ir a pedir la mano al suegro y andar besando a la novia. Mejor le voy a pedir a un amigo que lo haga por mí. Que bese a la novia y cuando me esté por casarme la dé. Nadie quiere hacer eso. Queremos experiencia en primera persona, ¿o no? Ni hablar de la luna de miel. Pero por alguna razón decimos, no, 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 no. Pero es que si el pastor ora y me da un mensaje, está bien, porque lo recibo. Y entonces queremos eludir el compromiso. Queremos eludir nosotros presentarnos ante la gloria de Dios. Y yo sentí muy fuerte que el Señor me decía, una cosa es la unción, que nos prepara, nos perfuma, y otra cosa es la gloria. La unción nos hace predicar mejor, la unción nos hace cantar mejor. Estos músicos están ungidos, por eso cantan también. Pero si la gloria viniera acá, ellos no podrían cantar. Y yo digo, si pudiéramos vivir teniéndose esas experiencias, no habría gente que se enfriara, que se apartara. No estaríamos distrayéndonos, bailando delante de la zarza. Porque eso es lo que ocurre, la zarza arde. Decimos, ¡guau! La zarza está ardiendo. Y nos hemos hecho expertos en entretener a la gente y no en mantener la presencia de Dios, en mantener los cielos abiertos, en ser porteros como David y mantener ardiendo todo el tiempo la lámpara. Yo creo en que si uno le prepara un sitio, no me gusta la palabra, el Espíritu Santo nos visitó, porque me visitaba a mis tías. Y uno ve, ¿cuándo se va la tía? Y traía esa torta, esa pastel horrible, que decía, ¿por qué no encierran a esta mujer y le impiden cocinar el resto de su vida? Esas eran las visitas. Mi abuela me visitaba. ¿Cuándo se va la abuela? Porque le tenía que dar la cama a la abuela. Tenemos una visitación del Espíritu. Ahora resulta que el Señor tiene que visitar su casa. El día que Liliana diga, mi esposo me visitó. Así que, ¿desde cuándo te tengo que visitar? No era la mía, casa también. Eso habla, es un acto fallido de cómo vemos al Señor. Vivimos una visitación del Señor por tres años. ¿Y el resto? ¿Quién los visitaba? ¿Qué hacían? Bueno, jugábamos a la iglesia, a nuestra casita de juguete. Jugábamos a tomarte. Como las niñas, dentro de la casita de juguete. Y le decíamos a papá, mientras tomaba el té imaginario, ¿lo disfrutas? Bueno, nosotros también. Y jugábamos. Armábamos las comisiones, los comités. Y jugábamos a que Dios nos usaba. Y entonces exhibíamos la unción. Tenemos la unción. Tenemos la unción. Y lo que hacíamos era pornografía espiritual. Porque la pornografía es dame una imagen lo suficientemente gráfica de modo que me satisfazga y no tenga que yo involucrarme. Que yo pueda mirar y tener satisfacción sin tener intimidad. Eso es pornografía o una de las definiciones de esa basura virtual. En el caso de internet. ¿Qué es pornografía? Lo que el pueblo de Israel hizo con Moisés. Éxodo 20, 18 dice ante este espectáculo de trueno. No tienen que buscarlo, pueden ruego rever en casa. Éxodo 20, 18 dice que de pronto el Señor por alguna razón baja al nivel del pueblo. Y cuando Dios baja no es silencioso. No podemos pretender tener un mover de Dios metido en nuestro orden. Señor, ven a visitarnos pero por favor respétame la denominación y lo que creemos. Porque la gente se va a ofender. A Dios no le importa la reputación de la gente ni quien se ofende. El Evangelio por lo general suele ofender y mucho. El Evangelio molesta. El Evangelio te confronta con el pecado. El Evangelio no es amable. El Evangelio no es para que la gente se sienta bien. Los clubes de leones son para que la gente se sienta bien. Las cofradías son para que la gente se sienta bien. Aquí la gente no se siente bien. Por lo menos yo no sé qué sienten ustedes pero cada vez que vengo veo cuánto me falta para agradar a Dios y vuelvo a mi casa diciendo Señor ¿qué más puedo hacer? No es por obra pero siempre sé que me falta. Siempre sé que podría haber hecho más. El Evangelio no es amable. El Evangelio molesta, instiga, te ayuda, te insta a cambiar de vida. Es ruidoso. Causa persecución, crítica y por supuesto desorden. Como dijo un predicador si quieres la unción que descendía sobre la barba de Aarón y sus túnicas tendrás que dejar que te moje el tapete. Tendrás que dejar que te moje la ropa y te embadurne. No es ay pastor póngame el aceite acá y acá que no me corra el rimel. No, te moja. Te empapa la molestia de la unción. Estamos dispuestos a pagar el precio que alguien me diga amén. Y vienen los truenos y los relámpagos a la altura del pueblo y ante este espectáculo de truenos y relámpagos de sonidos de trompeta y una montaña envuelta en humo y Dios ahí. Ustedes dirán ya sé lo que pasó el pueblo corrió de rodillas. El pueblo se mantuvo a la distancia. Es demasiado Dios para nosotros. Una cosa es hablar de Dios otra cosa es verlo así tan cerca. Así que le suplicaron a Moisés ve tú y nosotros te escucharemos dinos que quiere Dios porque si él nos habla capaz que morimos. ¿Qué sinvergüenza en el agrotipo esto? No eran hispanos eran judíos. No tengan miedo les dice Moisés. Dios vino para ponerlos a prueba para que tengan temor de él y ya no pequen. No, no, no mejor ve tú. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios y los israelitas se mantuvieron a distancia. Los israelitas dijeron déjanos la emoción barata y compártenos la experiencia. Nosotros con la emoción barata de ver un poco de humo y un poco de unción nosotros ya estamos hechos. Algo de pornografía espiritual para disfrutar. Que venga el predicador llame como se llame y venga y muestre su unción y diga tengo el fuego acá tengo la unción en este botón reparta un pañuelo y nosotros miramos ¡oh! Y no hay que buscar no hay que tener intimidad no hay que pagar precio él lo hace. Por eso algunos cristianos no aquí pero yo los he visto rompen todos los protocolos de integridad y de educación a veces agarran a trompadas para ir a buscar la unción gente que groseramente reclama su asiento demostrando que no tiene ningún fruto del espíritu este asiento este asiento es mío y acá nadie me va a sacar vine a buscar a Dios no vino a ver pornografía vino a ver como otro buscó de Dios porque si no no tendría esa actitud tendría la actitud de que los postreros eran los primeros pero como él no está comprometido pelea son pornógrafos espirituales quieren ver quieren el atajo no quieren pagar el precio es la única forma de entender cuando yo veo que en las cruzadas en una iglesia se pelean se maltratan para estar en el primer lugar por mi salud mental tengo que pensar no lo conocen a Dios vienen a ver si yo digo algo divertido vienen a ver si yo me metí en la presencia de Dios y a lo mejor les bajo un poquito de Dios no puedo pretender que esa gente quiera comprometerse con Dios porque lo primero que te cambia es el temperamento el carácter lo primero que haces es morir a ti mismo lo primero que haces es renunciar a ti la gloria tiene que ver con muerte no hay un altar de bendición en toda la Biblia son altares de sacrificio pregunten en el corderito si era un altar de bendición cuando uno entra es muerte y tenían que llenar de humo todo el tabernáculo para que la carne no se viera y atientas el sacerdote trabajar allí esa es la gloria de Dios creen que cambió es que el Dios del viejo testamento era un Dios senil reumático y con carácter podrido me gusta más el del nuevo testamento pon una mejilla pon la otra yo he escuchado eso y se olvidan que en el nuevo testamento Ananías y Zafira cayeron fulminados por mentirle al Espíritu Santo tu Jesús será como algunos lo retratan colgadito en una cruz medio famélico el mío es el que describe Juan con su con su rostro que resplandece con su cabello blanco el mío no es pusilánime Aleluya porque no crean que Dios se afeminó desde el trayecto a Malaquías a Mateo no crean que Dios se le afinó el carácter en el nuevo testamento es el mismo santo 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 único atributo de Dios elevado a la tercera potencia santidad y eso no ha cambiado y eso es el evangelio jóvenes te costará todo no es un poco de ti no es tu 40% no es tu 50% todo cada átomo de tu ser cada fuero más íntimo de ti si tu ojo te es ocasión de caer arráncalo que significa si tienes que arrancar internet arráncalo arráncalo que te ocasiona tropiezo pero cuidado con querer entrar o pedir gloria si no quédate de este lado hay tanta gente danzando frente a la zarza que tendrás que sacar cita ya no hay lugar de este lado de la zarza todos bailan de este lado de la zarza vean los ministerios del mundo todo el mundo tira gente todo el mundo sopla todo el mundo tira unción todo el mundo todo el mundo danza de este lado de la zarza pocos hablan de muerte de lo que hay que entregar del compromiso porque la unción te hace ver bien te hace predicar bien a mi me gusta la unción claro que si no podría hacerlo sin unción pero tengo que reconocer que el perfume me fue dado para el rey y que huela bien para los demás es una consecuencia un efecto colateral el problema es que como nos damos cuenta que olemos bien para los demás coqueteamos con los amantes en el trayecto que deberíamos ir hacia la gloria yo estoy cansado del evangelio tal como lo conozco hasta ahora el murió desnudo perdiendo su dignidad y nosotros queremos avivamiento sin perder la nuestra nosotros queremos que Dios nos toque sin que nos cueste mucho hasta sembramos así la gente primero compra su regalito de navidad paga sus impuestos y si me sobra está Dios las prioridades están cambiadas eso es pecado no, no es pecado es un cambio de prioridad a donde está tu tesoro está tu corazón entonces me habla eso si estamos lejos o estamos cerca de lo que queremos lograr la gente dice yo quiero servirle todo al Señor si no se me pasa la hora del almuerzo yo quiero darle todo al Señor pero que no no quiero tampoco perder la compostura me pregunto si el Señor habrá podido elegir como subir a la cruz digo que si hubiese podido decir mire quieren subir con un traje tampoco que después salga mal en las estampitas no quisiera salir mal después en la fotografía o que Mel Gibson cuando haga la película salga desfavorecido entonces haciamos la cruz la limpiamos para hacer un evangelio más más masivo y empaquetarlo de modo tal que le sirva para todo el mundo y lo metemos en una cajita feliz y decimos ¿se acuerda que antes del evangelio había que pagar precio y encerrarse en la habitación y buscar el rostro de Dios? si ahora no ahora por 2 dólares con 50 el pastor le da un mensaje usted lo pone por obra dice las palabras correctas repite 3 o 4 decretos y wow hizo Coca-Cola la gente dice wow entonces estamos más interesados en llenar las iglesias que llenar el cielo estamos más interesados y yo voy ante el Señor cada día de mi vida le digo Señor líbrame de de eso y pido perdón públicamente si alguna vez torpemente porque soy humano he pensado que el éxito era que se llenara la catedral varias veces porque esta catedral ya se llenó varias veces con artistas de Hollywood y lo importante es que esto no es una carrera de 100 metros sino una maratón de resistencia la longevidad del ministerio donde estarás dentro de 20 años y de que me sirve traer una estrella un pianista a una orquesta sinfónica si en 10 años viviré de espiritualidad que otros tuvieron yo quiero tener mi propio encuentro con Dios yo no me interesa tanto ya donde Dios estuvo quiero saber donde va a estar y pagar el precio que haya que pagar o moriré en el intento yo quiero yo no quiero asear el evangelio y meterlo en un combo sencillo yo quiero ese evangelio que recibí por gracia y por eso soy salvo ahora quiero lo otro quiero el precio de la gloria quiero el precio de su unción lo quieren de verdad lo quieren de verdad de verdad tienen hambre y dicen yo lo quiero de verdad hemos hablado aquí con pastores a quienes respeto muchísimo que han venido alguna vez de visita y yo me lo siento en una silla y le digo pastor vos no crees que tiene que haber algo más no pero no tenés hambre de que tiene que pasar algo de que tiene que venir un peso de convicción de pecado a la nación y que la gente como pasaba con Fina y con Wesley venga diciendo no sé ni por qué entré pero sentí la gloria hace un ratito unos metros atrás era un ateo entré acá y no sé de qué se trata pero siento que el Señor está aquí y es tierra santa no te gusta y me miran como diciendo no se supone que es tienes que tener una iglesia un número prudente de asistentes tener un buen pasar y ya no sabía que había algo más que eso estoy pensando en mis vacaciones me dicen y yo no tiene que haber algo más entonces a veces le digo a Liliana y si estamos equivocados y si no hay algo más y entonces el Señor nos muestra las piedras a la orilla del Jordán para que las generaciones futuras sepan que Dios estuvo me lleva a los profetas y a los apóstoles y veo hombres sin letra del vulgo pescadores con un remanente de gloria de modo que su sombra sanaba a los enfermos y digo que pasó desde el capítulo 28 de Éxodo hasta la fecha que parte que capítulo nos perdimos porque mi querida iglesia ahora como estamos ahora iglesia hispana estamos en serios problemas estamos preñados embarazados de cielos abiertos ya estamos en un embarazo yo ya no voy a cambiar el estilo de mensaje me embaracé yo estoy preñado o se abren los cielos o perdemos el bebé pero embarazo hay o lo perdemos o los cielos se abren no hay atajos no es la predicación no es mi preparación el señor me dijo aunque aunque te ungiera de modo tal que saliera fuego de tus manos la gente miraría pornografía espiritual wow que pastor ungido tenemos y hasta cuando dura hasta que yo me vaya pero si te logras encender y si cada uno se enciende como los 300 de Gedeón cada uno tiene una antorcha aunque por ahora esté tapado con una con un recipiente cuando eso se quiebre de pronto la gente vendrá a vernos arder ¿sabe lo que me dijo un famoso predicador autor de grandes bestsellers cristianos en una charla que tuvimos hace unos días me dijo yo estuve estudiando tu fenómeno ya me molestó que me llamara fenómeno porque me sentí la mujer barbuda me dijo lo tuyo de tan poca gente a crecer tanto ¿sabe a qué se da aquí en el sur de California? a varios factores uno un hombre carismático un mensaje necesario que eres divertido y cuando hablaba se me revolvía lo amo a este hombre pero se me revolvía las entrañas porque Dios no apareció nunca en la ecuación pero Dios usó a ese varón para que yo viniera aquí a la torre era diciembre del año pasado fui allá al piso 9 y empecé a llorar y me enojé con Dios sé que esto está mal y tuve que pedir perdón pero así como Moisés le dijo este es tu pueblo que tú sacaste de Egipto no me lo tires a mí ahora yo empecé a debatir con Dios y le dije Señor ¿oíste lo que este hombre me dijo ayer? ¿no te molesta que no te estás llevando la gloria? ¿no te molesta que no te vean? y le dije Señor caminaba lloraba le digo Señor las filas que hay aquí los domingos desde temprano esa gente no viene si no es por hambre esa gente no viene a escuchar un predicador no vienen por los cristales los cristales han estado aquí por años nunca se ha llenado por cristales esa gente viene porque tiene hambre de ti porque no haces algo algo que que la gente diga no, no, no eso no puede ser el predicador eso no puede ser el pastor eso tiene que ser él aleluya tiene que ser el Señor de señores y el Rey de reyes oh puedo ver su gloria puedo sentirlo barrama déjame ver tu gloria dijo Moisés nadie verá mi gloria y vivirá fue una oración que retumbó como un eco en los cielos por 1500 años muéstrame tu gloria y Dios no se olvida de ninguna oración 1500 años después Jesús está allí en el monte y creo que Dios le dice a uno de los ángeles hey busquen a Moisés llévenlo al monte de la transfiguración dígale que ha llegado la hora en que cumpla su oración y además le voy a dar un bonus va a pisar la tierra que nunca pudo pisar ahora está muerto ahora puede ver la gloria los ángeles bajan allí a Moisés y Moisés y Elías contemplan la gloria si tú estás hoy aquí es porque alguien oró en algún momento alguien oró en algún momento alguien intercedió y esa oración una mamá que ya no está una abuelita que partió creyendo que sus nietos se perdían hubo una oración alguien este avivamiento no es porque yo oraba en Miami yo no oraba por avivamiento en Miami no me puedo llevar el crédito este mover este crecimiento perdonen si lo llamo avivamiento este mover de Dios no me lo he ganado no puedo llevarme el crédito es porque aquí en la iglesia reformada había hermanos que oraban y clamaban y de pronto esas oraciones se fueron acumulando y empezaron a formar un eco en los cielos gente clamando y si una oración se tardó 1500 años en ser contestada y Dios fue fiel para dar respuesta que afortunados somos que se tardó 6, 7, 10 años en que esto hoy lo empezáramos a vivir oh Dios está acelerando los tiempos indudablemente bienvenidos a todos bienvenidos bienvenidos a los que nos están mirando por televisión de otras partes del mundo a los que nos miran en Asia en todo Asia Corea China Japón y los que me están escuchando ahora en mandarín gracias a los que doblan este programa a los que miran a través de enlace Tibiena a 40 naciones de toda América Latina a la gente que mira por Telemundo aquí en el sur de California y a todos los que están en internet en otras partes de los cinco continentes algo está ocurriendo y algo bueno está ocurriendo aquí en la catedral ustedes deben haber visto películas y los que son de aquí no hace falta que lo vean en una película pero los que no no son de aquí que son de otros países deben haber visto en una corte en un juicio oral y público que siempre los testigos tienen que pasar se le coloca una biblia y tienen que colocar su mano izquierda sobre la biblia levantar su mano derecha y recuerdan lo que dice jura decir la verdad toda la verdad y nada más que la verdad parece una redundancia pero realmente tiene un sentido que los jueces pidan eso cuando alguien va a una corte oficial de testigo primero tiene que decir la verdad segundo tiene que decir toda la verdad no puede decir una parte de ella y en tercer lugar no puede agregarle nada tiene que ser nada más que la verdad la verdad toda la verdad y nada más que la verdad no puedes inflarla no puedes agregarle nada no puedes adornarla no puedes diluirla tú di la verdad absoluta y deja que los fiscales los abogados y los jueces la interpreten pero no la puedes diluir no la puedes cambiar no la puedes no la puedes alterar porque podrías contaminar el resultado del juicio entonces obviamente tienes que decir exactamente lo que tuviste lo que odiste o lo que crees pero no puedes agregar absolutamente nada y hoy yo quiero decirles a ustedes lo que el Señor ha puesto en mi corazón que tiene que ver con vivir bendecido bajo la verdad de Dios que hay como un requisito que está en la Biblia y que a veces no nos damos cuenta y decimos Señor ¿por qué yo a esta altura de la vida no soy bendecido como quisiera ser bendecido? les hablo a los que dicen ¿sabe? yo a esta altura del año pensé haber tenido resueltas mis finanzas y sin embargo no las tengo resueltas y no sé si el problema es que no estoy haciendo las cosas bien o el enemigo el diablo se ha venido contra mí otros dicen ¿sabe? yo no tengo la bendición en mi matrimonio en mi pareja y no sé por qué no la tengo y supongo que quizás haya hecho una brujería me enteré de que alguien tiene una foto mía de que mi suegra está viniendo muy seguido y me dice que me ama y eso me da que desconfiar siempre tenemos como el fantasma de que algo nos hacen del exterior yo estoy así porque el gobierno me hace determinada cosa o yo estoy así porque mis padres me criaron así o yo estoy así porque los pastores no me dan la cobertura que necesito pero yo quiero que hagamos una mirada introspectiva para adentro y que hagamos una suerte de autocrítica porque a lo mejor no digo los culpables pero a lo mejor el detonador para que Dios nos empiece a bendecir seamos nosotros mismos cuanto me prestan vuestra mayor atención díganme amén muy bien los que tengan Biblia acompáñenme en el libro de los hechos de los apóstoles el capítulo 1 y el versículo 8 donde también nos menciona esta palabra que recién les comentaba acerca de ser testigos y yo quiero que lo tengan muy en cuenta porque tiene que ver con decir la verdad toda la verdad y nada más que la verdad y van a ver por qué podría este ser el detonador o el dique de contención en su defecto por el cual Dios no nos bendice como queremos ser bendecidos dice la Biblia en Hechos capítulo 1 versículo 8 y me salí testigos en Jerusalén en Judea en Samaria en Garden Grove y hasta lo último de la tierra y me seréis testigos yo quiero darles un secreto ¿saben lo que sucede cuando en una corte se presenta un ciudadano americano aquí en los Estados Unidos obviamente y se descubre que ese ciudadano no ha sido fiel con sus impuestos con el ariarés o se descubre que ese ciudadano ha tenido episodios de mentira o varios tickets por manejar borracho o por pasar semáforos con las luces rojas o por doblar en U cuando no se podía obviamente no eres un testigo confiable porque no has sido fiel en lo que el Estado cree que debe ser fiel para ocupar el lugar de ser un testigo veraz probo íntegro ¿me siguen hasta ahí sí o no? y cuando el Señor dice seréis testigos Él sabe la la el peso de lo que significa esa palabra y seréis testigos significa tienes que ser alguien creíble voy a darles un secreto ¿saben por qué mucha gente espera por años por años ser usada por Dios y Dios no los utiliza? ¿por qué han interpretado mal el pasaje bíblico que dice sé fiel en lo poco y sobre mucho te pondré el que es fiel en lo poco sobre mucho Dios le va a poner lo hemos malinterpretado desde el punto de vista que lo hemos llevado a la vida de la iglesia decimos bueno yo soy fiel en lo poco porque soy ujier y porque nunca vengo tarde así que Dios me tiene que poner en lo mucho y no es lo que Dios está hablando yo he escuchado mensajes que han dicho si tú limpias los baños de tu iglesia y si limpias el fregadero de donde nadie quiere ir Dios te pondrá a las naciones porque Dios honra aquel que hace algo donde nadie lo ve no es esa la fidelidad de lo poco que Dios habla sino la fidelidad de tu vida personal cuando nadie te ve de modo que Dios diga este es fiel en hacer las cosas bien en el privado por consecuencia puedo enviarlo de testigo a las naciones ¿me están entendiendo? díganme amén ahora el Señor dice si yo quiero usarte como testigo necesito que en tu vida privada tú seas fiel en las cosas pequeñas hay un código de honor en la Biblia porque yo creo que Dios tiene que tenerte confianza y tiene que tenernos confianza en las cosas pequeñas para que nos pueda utilizar entonces Él da un código de honor para que quede claro la Biblia dice que en Jesús nunca hubo maldad ni hubo engaño en su boca jamás Isaías 53.9 cada palabra fue verdadera Él no alteró jamás un examen nunca se copió en un examen en el colegio nunca alteró los libros solo dijo la verdad nada más que la verdad y toda la verdad ¿me están entendiendo? díganme amén toda la verdad no alteró no cambió nada y es tajante la Biblia dice en Salmo 101.7 no habitará dentro de mi casa el que hace fraude algunos dirán bueno pero eso es muy antiguo testamento el Señor hace una lista mejor dicho Pablo inspirado por el Espíritu en la carta a los Corintios le hace una lista de las personas que no heredarán el reino de los cielos oigan esto no hay manera más política de decir esto no heredarán el reino de los cielos se los voy a poner así no van al cielo si no van al cielo ¿dónde se van? al infierno ¿saben lo que hace terrorífico al infierno? la ausencia de Dios Dios no está ahí si la tierra es como es y está Dios en la tierra está el Espíritu Santo en la tierra y hay violadores hay asesinatos hay muertes de niños hay lo que hay en la tierra cuando el Espíritu Santo todavía no fue retirado de la tierra imagínense en un sitio donde Dios no está eso define el infierno eso me da pavor del infierno un lugar donde Dios no esté he estado en iglesias donde Dios no está y lo he sentido y me he querido escapar a la media hora o a los 5 minutos apenas me di cuenta imagino lo que puede ser un lugar donde Dios no esté así que se los voy a decir así los que están en esta lista irán al sitio donde Dios no está y allí está una lista para que ustedes descansen y digan ah yo no estoy en eso los que pecan sexualmente o sea que cometen sexo fuera del matrimonio los idólatras los adúlteros los que venden sus cuerpos los que se emborrachan los que roban y yo sé que aquí el 99% dice wow gloria a Dios que no estoy en esa lista y los que mienten entonces ahí decimos bueno pero a qué llamamos mentira si tú le dices a tu hijo hijo le pegaste a tu hermano sí o no y tu hijo te dice bueno mamá primero definamos la palabra le pegué porque si bien hice contacto con él no sé si eso le llamamos pegar porque tú sabes que la verdad es relativa le pegaste sí o no escúchame mamá no tengo la culpa que mis cromosomas tengan genes violentos y que me hayas expuesto a los rayos de la televisión viendo toda clase de series de televisión donde la violencia es explícita y eso hace que yo reaccione de manera incorrecta y como tú dices haya hecho contacto con él yo creo que si mi hijo me dice eso yo me olvido en el país donde estoy y le digo en el satanás y lo empiezo a perseguir me saca porque la pregunta es mentiste o no mentiste dice la Biblia Proverbios 12.22 los labios mentirosos son abominación pero los que hacen verdad son de contentamiento para Jehová seis cosas aborrece Jehová la lengua mentirosa Proverbios 6.16 es una de las cosas que aborrece Jehová mírenme ahora por favor destruirás a los que abran mentira a la lengua al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová ahora ustedes dicen pero por qué tanta tolerancia cero a la mentira y que tiene que ver esto hoy porque yo vine a que me bendiga pastor no que me trate mentiroso déjenme avanzar ¿por qué tan riguroso? porque la mentira es contraria al carácter de Dios es lo opuesto al carácter de Dios Dios no puede no es que no quiere no puede mentir no está en su carácter no puede mentir es como que un perro huele o un pájaro ladre Dios no puede mentir cuando Él dice hace un pacto lo guarda cuando te promete algo lo cumple cuando proclama una verdad va a suceder porque Él no miente Él no cambia los planes Él no se arrepiente ¿cuántos lo creen? aleluya Él no miente Él dice una palabra y eso se cumpla ahora Satanás es el padre de la mentira el inventor de la mentira así que Dios les dijo que si comen de ese árbol morirán no crean eso ustedes no morirán esa fue su primer mentira y Dios tiene un carácter totalmente opuesto y no puede mentir oigan estas estadísticas de la vida real para que uno diga bueno pero no estamos en el Edén miren ahora estamos en Garden Grove que es peor es más la gente que reconoce que ha engañado a su cónyuge que las que reconocen que mienten en su declaración de impuestos más de la mitad confiesan que si revisaran sus impuestos a fondo le deberían mucho dinero al gobierno una de cada tres personas admiten haber engañado a alguien por lo menos una vez al mes a un ser querido a una mentira de esas que llamamos piadosa que mentira piadosa es como decir yo soy un fornicario santo no tiene sentido casi el 70 70 perdón 70% reconocen que si le hicieran un raspón a otro automóvil en un estacionamiento de un mall casi el 70% reconoce que probablemente se irían sin decírselo a nadie aunque el 100% reconoce que eso sería un acto inmoral pero el 70% no querría tener problemas y si raspa un auto saliendo de estacionamiento miraría hay una unción y se iría cantando o le dejaría un boletín de la catedral de cristal para compensar lo raspé pero le prediqué la mayoría reconocería que si nadie lo viera aunque sería un acto inmoral entonces de igual modo se irían para no tener inconvenientes para no tener problemas esto significa de que todos y nos incluimos todos tenemos un problema pero la pregunta es no tenemos el problema de que somos mitómanos sino por qué toleramos la falta de honradez por qué la toleramos por qué nos acostumbramos a vivir sin honradez dice la Biblia conoceréis la verdad y la verdad os hará revolcar en sus asientos la verdad os hará libres pero los hispanos en algún punto nos molesta la verdad y a veces la mentira cuando estamos transitando la mentira creemos que si transitamos mucho tiempo en ella el pecado prescribe yo yo conocí gente que cuando llena una forma y le pregunta a su estado civil pone casado y yo le pregunto ¿te casaste? no, no, no estamos en unión libre ¿y por qué pusiste casado? porque estoy hace 25 años ¿y? la Biblia no dice fornica mucho, 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 mucho hasta que sea bendición o sea el pecado es hoy dentro de 20 años y dentro de 20 años no prescribe el pecado no es que es menos pecado porque hace mucho que lo vienes haciendo ¿usted es asesino? no, ya no se le llamaría así soy un profesional que mata gente porque lo hago hace 20 años un asesino entonces yo podría decirte como pastor bueno si tienes 5 hijos en común ya eres un matrimonio ya, ya, ya ya son marido y mujer sí, porque aparte compramos hasta casa sí, está bien ya son marido y mujer la Biblia me dice no, es fornicación y bajo fornicación ahora ustedes pueden decir pero que es la ley de la iglesia me importa un cuerno la ley a mí yo sé que el legalismo destruye congregaciones el legalismo es acá la ley es tal para todo el mundo a mí no me interesa la ley lo que quiero es que no se pierdan la bendición y no vivan bajo mentira la verdad es lo que nos hace libres y si yo no les dijera esto los estaría condenando la verdad es lo que te hace libre yo pago mis impuestos y el contador dice hay muchas cosas que podemos deducir bueno, ok porque al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios y si yo puedo deducir cosas claro que las voy a deducir no voy a ser un tonto que diga no, yo quiero pagar de más yo pago lo que corresponde ok pero si yo le digo vamos a mentir vamos a mentir ¿cómo me paro a predicar y espero que la bendición y la unción fluya si yo vivo en una mentira? esto es un desafío a los que dicen ¿y qué hago si mañana me preguntan sobre no sé sobre mi estatus legal? miento la verdad te hará libre pero miren que fulano dijo la verdad y le metieron el traje naranja y se lo llevaron la verdad te hará libre la verdad te hará libre y no hay otra manera no hay una manera que decir bueno, no lo llamemos pecado porque la gente se va a ofender yo no quiero que ustedes algún día en el infierno porque si yo no predico la verdad también me voy al infierno me arranquen los ojos y me digan tú fuiste culpable porque sabiendo la verdad no me la dijiste si tu hijo viene con las manos manchadas de sangre te dice papá por favor dejame ocultarme en casa su primera reacción como padre es decir sí hijo ¿qué pasó? ¿qué pasó? y cuando él te diga no sé asesiné a una persona en un momento de nervios encontré a mi novia con otro y la maté a cuchillazos escondeme acá por el resto de mi vida si eres un hombre o una mujer honrada luego de algunos días o algunas horas dirás ¿sabes qué? enfrentemos esto yo no te puedo bendecir así yo no puedo decirte hijo está todo bien y olvidar la sangre de tus manos porque arruinaste le quitaste la vida a alguien Dios dice exactamente lo mismo yo no te quiero no te quiero maldecir pero tampoco puedo bendecirte no solo que no nos agrada a veces la verdad sino que no confiamos en la verdad porque yo entiendo a veces no es utilitaria no es práctica queremos que nuestros jefes se agradan de nosotros y entonces los adulamos y nosotros los llamamos quedar bien Dios los llama mentira si es que le estamos diciendo algo que no realmente no nos sentimos queremos que la gente nos admire y exageramos las cosas nosotros decimos adornamos la verdad Dios las llama mentira queremos que la gente nos respete y vivimos en casas que no podemos pagar manejamos automóviles que tampoco podemos costear y lo llamamos estatus de vida mostrar la bendición de Dios Dios lo llama mentira y hay cosas que de pronto empiezan a hacernos vivir en una zona gris una zona de mentira donde donde terminamos pagando el costo conocen la historia de Ananías y Zafira Ananías y Zafira vendieron una casa en el Nuevo Testamento en la época de los apóstoles vendieron una casa la casa habrá salido no sé 500 mil dólares lo que ganaron con la venta de la casa y ellos agarraron 250 mil la mitad y la fueron a sembrar a la iglesia le dijeron a los apóstoles aquí traemos el dinero de nuestra casa hasta ahí todos aplaudiendo 250 mil dólares de ofrenda los apóstoles le preguntan y es el precio del total saben lo que tenían que haber dicho no es la mitad la otra mitad no la vamos a quedar nosotros pero la mitad se la queremos dar a la iglesia y serían recordados como héroes sembradores saben lo que dijeron si, si, si es el total de la casa y cayeron muertos y dice la Biblia literalmente hoy lo leía y me daba pánico porque uno a veces cree que estas cosas pasan en el Antiguo Testamento dice la Biblia vino gran temor sobre toda la iglesia y todos los que oyeron esas cosas ¿cuál fue el pecado de Ananías y Zafira? ¿cuál fue? ¿cuál fue? ¿por qué cayeron muertos? por la mentira la mentira es el que mueran las carreras que muera la fe los que manejan con fluidez el lenguaje de la falsedad rara vez podrán hablar de arrepentimiento de santidad de integridad la muerte de un ministerio ministerio que hemos visto morir y nunca jamás volvieron a ser los mismos no por el pecado sino por la mentira por tapar por el que dirán y los hemos visto con dolor hombres y mujeres que se perfilaban para algo extraordinario perderlo todo por la mentira la muerte del testimonio ¿saben cuándo se muere el testimonio de una persona? no cuando cae en pecado se murió mucho antes cuando cae en pecado es la frutilla la cereza del pastel pero se muere mucho antes esta historia que les voy a contar es verídica para culminar es la historia real de un hombre que era tocaba la flauta traversa en la orquesta del emperador de China lo que pasa es que no sabía tocar la flauta consiguió el empleo logró burlar la aplicación y vivió 27 años simulando que tocaba la flauta ganaba un salario modesto vivía más o menos cómodo y como la flauta apenas se sentía él tocaba para el emperador chino siempre hacía así y la gente creía que tocaba la flauta nunca la tocó y tenía un salario modesto y nunca nadie se preocupó por decir a ver si toca o no toca pero un día el emperador chino quiso escuchar un solo de cada uno y dijo quiero que cada uno durante todo este mes venga y me dé un solo un pequeño concierto el hombre que tocaba la flauta intentó dice la historia aprender rápido pero no pudo los nervios le jugaban una mala pasada el día que le tocó su solo simuló estar enfermo y el médico no se dejó engañar y entonces dos horas antes de enfrentar al emperador chino tomó veneno y se suicidó y de ahí se acuñó una frase que se dice en todo el mundo que primero nació en China y después se dice en todo el mundo no quiso enfrentar la música significa no quiso enfrentar la verdad o no la pudo enfrentar y como no pudo enfrentar la música terminó quitándose la vida yo me hice una serie de preguntas autopreguntas muy duras para ver si yo puedo enfrentar la música o no y quiero decírselas a ustedes y a los que nos miran por televisión antes de culminar podría honrar Dios mi negocio y si hay mentiras en él podría Dios bendecirlo multiplicarlo darme lo que quiere darme si hay mentira en alguna parte de ese negocio honrará Dios mis finanzas colocando un sobre vacío en la ofrenda honrará Dios mi matrimonio cuidará la salud de mis niños servirá que yo vaya a orar por ellos en su cuna en su cama de noche Señor bendícelos dales la carrera que yo no pude tener cuando en la aplicación pongo casado cuando soy juntado y no digo que eso sea una maldición digo que tengo que hacer lo posible para cambiar la situación para que Dios honre la oración que estoy haciendo por ellos bendecirá Dios a tus hijos si le mientes a tu cónyuge bendecirá Dios una vida basada en la mentira hoy yo los invito y los desafío a subir a un nuevo nivel vamos a enfrentar la música a lo que dé vamos a decir la verdad a Dios vamos a enfrentar y decir la verdad toda la verdad y nada más que la verdad cero tolerancia a la falta de honradez como un testigo fiel y van a ver como muchos ministerios empiezan a despegar como Dios empieza a bendecir mucha gente es ciencia ficción predicar esto en California predicar esto en los Estados Unidos porque uno diría pero entonces ¿quién puede ser santo? nadie a menos que no sea por la gracia pero acá no estoy planteando de ser más santo o menos santo estoy planteando decir la verdad y que con la santidad se arregle él vengamos sucios ante la presencia de Dios y veamos que hace él con nuestra suciedad pero no digamos sí, sí estoy limpio señor y escondamos la suciedad ese es el problema vamos a exponernos como somos porque la manera de orar no determina si Dios te bendice o no no es que si oras de esta manera y dices señor Jesús si aquí tu siervo padre Dios dice wow como ora lo voy a bendecir Dios bendice cuando eres sincero señor soy un desastre intento orar y me quedo dormido mis ojos son impuros estoy teniendo crisis ayúdame por favor póngase de pie delante del señor por favor y vamos a decir la verdad toda la verdad y nada más que la verdad hemos de poner la biblia en nuestra mano o la mano la mano en la biblia o la mano en el corazón si no tienen la biblia pongan la mano en el corazón y decir a partir de ahora quiero decir la verdad toda la verdad y nada más que la verdad y que no se me acuse de falso testimonio nunca toda la verdad nada más que la verdad la absoluta verdad Dios está haciendo algo aquí en la catedral y sé que lo está haciendo en distintas partes del mundo toda la verdad nada más que la verdad la absoluta verdad ama ama Dios la verdad y yo sé que muchos van a recibir bendición en sus finanzas en su economía personal en los negocios en las empresas en sus matrimonios en sus hijos hay enfermedades que están enquistadas en tu familia que Dios que Dios no ha podido sanar me ha dicho el Espíritu Santo y que has orado has hecho ayuno y la enfermedad sigue ahí y el diagnóstico no cambia porque Satanás se interpone en el diagnóstico y él se interpone ante la bendición de Dios y le dice tú no los puedes bendecir porque él vive bajo mentira y Dios no puede saltear su ley no puede saltear algo que él determinó y por eso la salud no llega a tu familia no vale la pena solo les estoy diciendo no lo confiesen a un hombre no tienen que gritarlo los cuatro vientos solo digan Señor yo necesito una unción de santidad los que necesitan esa unción de santidad los que sienten que las entrañas se les están conmoviendo ahora rápido salga de su banco o de su asiento y pase aquí al altar y vamos a hablar juntos por un avivamiento por una unción estoy llamando a todos los que hoy sienten que el Señor les ha hablado